...y bueno, vamos ahora con la siguiente actuación, se trata de Pascal, es la primera vez que actúa en el escenario de Tienes Talento, en el casting nos cautivó a todos y aquí él dice que se va a superar y se va a crecer, ahora lo vamos a ver enseguida. Yo soy Pascal, tengo 39 años, he nacido en Francia, en Toulouse y soy DJ. La música es una parte muy importante en mi vida porque la he elegido como medio de expresión, es como me expreso. El motivo por lo cual no tengo brazos es el mismo motivo por lo cual estoy en vida todavía, estoy aquí hoy, es por culpa de, o gracias a una medicina que tomó mi madre. Este es mi pie izquierdo, este es mi pie derecho y son como mis manos, no tengo conciencia de ello, siempre los he utilizado, digamos que es un don y ya está. De niño no tenía conciencia de la diferencia que tengo de no tener brazos, la verdad es que he utilizado los pies de forma totalmente natural, jugaba a las mismas cosas que los otros niños. Hola cariño. Cuando llega a casa primero se pone cómodo, luego mira sus cositas en el ordenador como siempre y luego pues nada, estamos un poquito en familia y jugando con el nene. Lo que enamora de Pascal es que es sorprendente y es el mismo tal cual como es. Cuando la gente me vea por la calle quiero que me reconozcan como que soy Pascal, no el DJ que pincha con los pies. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien jugado, muy bien jugado. En el otro casting traías música... Por favor, ahora, ahora. En el otro casting traías música instrumental y esta vez has incorporado voces, has hecho cosas en directo, has cambiado los canales para la gente que no lo sepa. Encima llevabas el pequeño rack de efectos donde estabas metiendo efectos en directo. Fantástico, de verdad. Un buen discurso comprimido para un programa de televisión que lo necesita. Muchas gracias. Me alegra... Me alegra esas veces en las que me siento de verdad muy cerca de mí y coincido con él. Eres un profesional como la copa de un pino y punto, no hay más. Y nos acabas de dar a todos una lección porque que se te vea esa expresión con lo que estás haciendo, que se vea que tienes tan claro lo que haces, que eres feliz, que sabes vivir y que a los demás nos falten tantas cosas para ser felices cuando tenemos el cuerpo completo, ¿no? Pues yo creo que ha sido una lección muy bella la que nos acabas de dar a todos. Gracias.